Yo quisiera compartir con usted un pasaje bíblico en el libro de primera de reyes capítulo 18 versículo 46 que dice así y la mano del señor estuvo sobre elías el cual ciñó sus lomos y corrió delante de acá hasta llegar a Israel el pueblo de Dios estaba pasando un problema muy fuerte los cielos se cerraron durante tres años no llovía al no llover no había como la tierra dar el fruto de la misma verdad para que el pueblo se sustentara había miseria había hambre había muerte y Dios pastor Fausto la mano de Dios estuvo sobre elías y elías fue un intercesor para sacar al pueblo de aquella miseria y nosotros tres estaremos mañana en el templo de la fe determinando que Dios venga a sacar a esa persona que se encuentra en el fondo del pozo usted que está allí en el fondo del pozo económicamente que está a punto de perder un contrato la estabilidad usted que ha venido perdiendo ingresos y la estabilidad económica estaremos aquí determinando que la mano de Dios sea colocada en sus caminos económicos pastor Pedro usted estará 10 de la mañana el pastor Fausto va a estar 10 de la mañana y 3 de la tarde el pastor Reinaldo estará medio día yo estaré en la primera reunión 7 y 30 de la mañana y vuelvo a las 6 de la tarde determinando una alianza con el todopoderoso para que usted venga a prosperar con Dios coloque la imagen por favor en pantalla que dice así que habla sobre la intercesión el día de la intercesión con la bendición para los profesionales de la publicidad le esperamos mañana en el templo de la fe avenida san martín número 40 entre el bloque de armas y la estación del metro artigas Dios los bendiga